La fecha que se nos ha dicho es que estaban ultimando ellos la redacción y la fecha que se prevé de entrega a la Conferencia Episcopal sería mediados de julio, en sentido así amplio. Oiga, que ha llegado el 15 y no la han entregado. Mediados, ¿eh? Mediados. Bien, eso en cuanto a la fecha y la entrega. Luego, bueno, ¿quién lo va a recibir? Pues mire usted, como usted decía, ya en julio no hay órganos colegiales, o sea, los órganos colegiales no están habitualmente aquí. Bueno, pues veremos, imagino. No le hemos hablado todavía si lo recibirá el presidente, si lo recibirá un servidor conjuntamente, otras personas. Ya le digo, en las reuniones que hemos tenido con el despacho de Cremades, pues habitualmente está el secretario, está el personal de la Secretaría General. Ha estado también, como le decía, don Jesús Rodríguez Torrente, don José Gabriel, etcétera. ¿Cuándo se va a presentar? Se va a presentar. ¿A ustedes qué se va a hacer? Se va a presentar, por supuesto, a la sociedad. Se va a dar a conocer a la sociedad. Pero dado los tiempos sociales en los que estamos, ustedes ahora tienen la prensa escrita, hablada y oída, tiene un trabajo especial por los tiempos ahora en los que nos encontramos y de aquí a las próximas semanas, vistas del mes de julio, pues muy posiblemente, tampoco es una decisión cerrada, teniendo en cuenta que luego en agosto esta casa está cerrada, se está de vacaciones, muy posiblemente puede ser en los primeros días de septiembre.